Bueno mi gente, buenas noches. Mi nombre es Nelson Santiago. Les quiero contar una historia cortita de un acontecimiento de hace cinco años. Donde yo estaba en la isla aquí, en nuestro barrio de la playa Goyanilla, en Marialanga. Donde yo tuve un percance estando... simplemente entré al agua. A eso de las 5 y 30 de la tarde. Lo único que recuerdo es que caminé aproximadamente de cuatro a cinco pies dentro del agua. Y ahí yo perdí el conocimiento. Desperte a los siete días. Yo estuve en estado de coma. El médico me dice cuando desperté que tenía 20% de vitales. Prácticamente muerto. Yo llegué a la orilla de... a la costa. Con unos compañeros que estaban allá. Aparentemente yo me hinché de una manera que pensaba... Daba a entender que pensaba que de 300 libras. Pero lo más interesante de esto es... Yo llevo a cabo una promesa hace cinco años. Aquí en mi casa, aquí en la playa Goyanilla. En la calle Juan Gusto Número 5. Hace cinco años que estoy llevando a cabo la promesa a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. La protectora de los pescadores, de la gente de las costas. Pero ¿por qué yo le envié esa promesa a la Virgencita del Carmen? Porque cuando yo estaba en estado de coma... En ese túnel que existe. Yo solamente sabía... Yo sabía que ya era yo el que estaba viajando. El que estaba paseando. Por esos paisajes tan hermosos. Que solamente eran... Valles de flores de todos los colores. Y yo sabía que yo era el que estaba viajando. Yo desperté a los seis días. Cuando me toco el cuello. Cuando despierto, está mi esposa a mi lado. Y me dice... ¿Me conoces? Sí, ¿qué pasó? Me dijo... Ya pasó noche de San Juan. Ya han pasado tantos días. Tuviste en coma. ¿Te acuerdas de lo que te sucedió? Yo le dije... Sé que entré a la agua contigo. Te invité a entrar a la agua. Y ahí yo perdí total conocimiento. Pero... Si me toqué el cuello, me busqué el rosario. La esposa me dice... No lo perdiste. En ningún momento tú perdiste el rosario. Aquí está. Ella me entrega el rosario en mis manos. Yo le doy un beso. Y ahí mismo en la camilla, estando en intensivo. Ahí mismo yo le doy gracias a la Virgen del Carmen. Y le digo... Este mismo mes... Que entra, que es en julio. Fueron 16 días después que despierto. Y yo le digo... Yo voy a enviarte una promesa. En agradecimiento. Por darme la vida. Porque... Cuando el médico me visitaba... Fueron cuatro médicos. Se preguntaban por qué... Yo estaba vivo. Si tenía 20% de vitales. Que se supone que yo hubiera quedado... O parapléjico. O vegetal. O... En los... Mejores de los casos. Si caminaba. Iba a quedar... Que no iba a conocer a nadie. Y me hicieron estudios y estudios. Muchos estudios. Me lo repetían. Y se preguntaban... Que qué me sucedió. Porque yo, gracias a Dios... No acumulé agua en los pulmones. Todo bien. Los médicos decían... Pero si tú no tienes nada. Y simplemente pues... El médico cuando me vio en la oficina. Él se sentó. Él me decía... Pero ¿quién tú eres? ¿Qué pasó contigo? Yo lo miraba. Yo creía que estaba bromeando. El médico. Yo miro a mi esposa. Y yo le digo al doctor. Doctor. Yo soy Nelson. El que tuvo el accidente en Marialanga. Se levantó. Se presignó. Empezó a dar vueltas alrededor del escritorio. Y donde yo estaba sentado. Y decía... No. No puede ser. No puede ser. Porque... Tú estabas muerto. Mi diagnóstico en... En el hospital. Era ahogado. Mi diagnóstico fue que yo llegué muerto. Yo estaba ahogado. Y gracias a Dios por eso. Es que yo los desuelto a ustedes. A que crean. Y tengan la devoción a la Virgen. Y a la Virgencita del Carmen. Porque siempre nos protege. Y la Virgen del Carmen. Es la patrona. De los hombres. Y los desuelto a que el año que viene. Lleguen hasta aquí. Hasta la playa de Guayanilla. Que nos acompañen en mi promesión. Que nos acompañen en la misa. Que se lleva a cabo en la orilla de la playa. Y luego la embarcación. Por las aguas. Con el padre. De la parroquia de Guayanilla. Y la bendición de las aguas. Gracias. Y que Dios y la Virgen lo cuide. Amén. Gracias.